Hola chicos, bienvenidos a la clase de pensamiento matemático. El día de hoy vamos a recordar nuestras figuras geométricas, ¿sale? Así es que voy por mis figuras. Aquí están, ¿sale? Y voy a preguntar, ¿qué figura es esta? Círculo, muy bien. ¿Qué figura es? Triángulo. Trapesio. Rombo. Cuadrado. Y rectángulo. Muy bien chicos, ya recordamos las figuras geométricas. Y ahora vamos a ir por nuestro cuaderno de matemáticas. También vamos por las figuras geométricas de papel. Las crayolas y nuestro resistol. Me imagino que todo eso lo tienen en su estuchera. Así es que vamos por la estuchera, ¿ok? Mientras, yo les voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean cuál es la hoja de trabajo. Y esta es la hoja de trabajo que tenemos que buscar. Así es que chaparritos, buscamos esta hoja, ¿sale? Bien, ahora vamos a tomar una crayola del color de tu preferencia, ¿sale? En esta ocasión yo voy a utilizar el color verde. Así es que chaparritos, vamos a remarcar nuestro nombre. Acuérdate que en el momento que estamos remarcando cada letra, tú tienes que estar haciendo el sonido, ¿sale? Eso es lo que vamos a hacer. Estamos trabajando con nuestros sonidos de letras de nuestro nombre, ¿ok? Listo, yo ya terminé. Yo no hago los sonidos porque no quiero que aprendan mi nombre, quiero que aprendan el suyo. Así es que vamos, sigamos con el nombre de ustedes. Listo, muy bien. Ahora vamos a ver chaparritos. Quiero que me digan, ¿qué figura geométrica es esta que estoy encerrando? Es un triángulo, muy bien. Pues ahora vamos a buscar de nuestras figuras que tenemos aquí de papel. Yo lo tengo de forma virtual. Entonces voy a buscar al triángulo y lo voy a poner encima del otro triángulo. Tienen que embonar muy bien, ¿sale? Aquí está y ya quedó. Así es que haz lo mismo cuando esté bien, entonces pones resistol, ¿sale? Muy bien. Ahora vamos con la siguiente figura. ¿Y cuál es la siguiente figura? ¿Cómo se llama? Se llama trapecio. Muy bien. Ahora vamos entonces con las demás figuras de papel que tenemos por aquí y buscamos el trapecio. Aquí está el trapecio y vamos a ponerlo encima, ¿ok? Encima de la figura, ¿ok? Y decimos trapecio. Listo. Ahora vamos con el siguiente. ¿Qué figura geométrica es esta? Esta que estoy encerrando, ya me fui hasta por allá. Es un círculo. Muy bien. Ahora vamos a buscar el círculo. Aquí está. Ustedes acuérdense que lo tienen de papel. Y aquí lo pongo encima, le ponen resistol y lo pegan procurando que estén bien emparejadas, o sea, bien embonadas, ¿sale? Muy bien. Ahora vamos con la siguiente figura. Ok, es que no me aparece, ya me apareció. Muy bien. ¿Qué figura geométrica es esta? Se llama rectángulo y entonces vamos a buscar en nuestras figuras geométricas que tenemos de papel el rectángulo, ¿sale? Y lo vamos a embonar. Vamos a embonar. Perfecto. Listo, chicos. Ahí quedó un poquito medio. Ahí está. Listo. Muy bien. Ahora, chaparritos, díganme. Ahí está, ya apareció. Es que no quiere aparecer mi lápiz. Ahí está. Listo. Aquí está. ¿Qué figura geométrica es esta? Es un cuadrado. Es un cuadrado. No se ve muy bien. Voy a quitar esto. Ahí está. Es un cuadrado. Listo. Aquí está. Ahí está. Muy bien. Es un cuadrado, chaparritos. Exacto. Entonces, vamos a buscar igual nuestro cuadrado. Aquí está. Aquí está mi cuadrado y lo ponemos encima, ¿sale? Listo. Y por último, ¿cuál es esta figura que tengo aquí? Es el rombo. Entonces, ponemos resistol. Lo emparejamos muy bien, que esté embonando perfectamente. Y lo pegamos. Listo. Ya quedó hecho, perritos. Y hoy hemos recordado triángulo, trapecio, círculo, rectángulo, cuadrado. Y rombo, ¿ok? Muy bien. Esa es la primera actividad del día de hoy, ¿sale? Vamos con la segunda. En la segunda vamos a necesitar de nuestros vasitos, ¿sale? Vamos a trabajar discriminación gustativa. Es decir, del gusto. Vamos a trabajar nuestro sentido del gusto. Así es que levántense, guarden silla y vamos por la bandera. Aquí tengo mi bandeja, ¿sale? Muy bien, pues entonces, aquí está, ¿sale? Acuérdense, chaparritos, en Classroom no les puse lo de la bandeja, pero ahorita que les estoy, este, que estamos haciendo la clase, una de las recomendaciones es tenerlo en bandeja, ¿sale? Y que ustedes, chaparritos, ustedes vayan por esa bandeja. Es importante mantener el equilibrio. Esto que estoy haciendo aquí también lo vamos a hacer en la escuela. Así es que por eso es importante que desde ahorita allá en casita lo trabajes. Muy bien. Ok, vamos a trabajar el día de hoy con solo dos sabores. Salado y azucarado, ¿ok? Hoy vamos a trabajar dos sabores. Salado, que se compone de agua con sal, y azucarado, que se compone con agua y azúcar. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, vamos a poner a un lado nuestra bandeja y vamos a poner aquí nuestros vasitos, ¿sale? Ok, voy a quitar la bandeja, la voy a poner por aquí. Aquí arriba la vamos a poner, ¿sale? Bien, voy a dejar dos. Aquí de este lado debe de estar un salado y un azucarado. Y de este lado debe de estar un salado y un azucarado. Ok, lo vamos a separar un poquito más. Espero que se vea así. Ahí está, hasta donde se logra ver. Ok, para esto nuestras manos deben de estar bien limpias. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar esta parte. Ok. Ok, vamos a tomar un poquito, ¿sale? Acuérdate, si tú no tienes tus manos limpias, entonces corre, ve y lávatela, ¿sale? Y regresas. Muy bien. Ok, ahora vamos a poner un poquito en nuestras manos. Si tú te cuesta trabajo hacer esto, entonces hay que pedirle a mamá que lo haga, ¿sale? Ella que te ponga el agua aquí. Y ahora sí, probamos. Tienes que decir si es salado o azucarado. Ok, el mío es salado. Aquí lo voy a poner. Ahora, el salado vamos a buscarlo de este lado, ¿sale? Y mamá va a tomar. Ah, pero antes debes de tomar agua, ¿ok? Aquí está un vasito con agua simple para enjuagarte el sabor que acabas de probar. Ahora vamos a ver. Vamos a tomar y probamos. Azucarado. ¿Es igual? No, dijimos que este es salado. Entonces, vamos a tomar de nuevo agüita, poquita. Y ahora vamos con el siguiente, ¿ok? Así es que vamos a probar. Muy bien, probamos. Y ponemos aquí, ¿ok? ¿Está salado? Sí. Entonces, los dos los vamos a poner juntos. Los emparejamos. ¿Ok? Ahora vamos con el siguiente. Vamos a probarlo. Acuérdate de tomar agüita. Mmm, azucarado. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente. Aquí está. Tomamos agüita antes. Tomamos agüita. Vamos a probar el siguiente. ¿A qué sabe? Azucarado. Muy bien. Y ahora hemos emparejado. ¿Ok, chaparritos? Muy bien. El día de hoy hemos aprendido salado, que es agua con sal, y azucarado, ¿sale? Que hicimos una mezcla de agua con azucar. Muy bien, chaparritos. Ya que hayas terminado, vas a volver a tomar tu bandeja. Y vas a meter tus vasitos, el gotero, te levantas, guardas silla, y ahora sí. Y lo pones en su lugar, chaparritos. Así es que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima. En la siguiente clase vamos ahora a trabajar con amargo y ácido, ¿sale? Nos vemos, chaparritos. A la próxima. Los quiero mucho. Pórtense bien. Bye. Bye.